Advierte la Secretaría del Trabajo a Empresas y Patrones, este próximo 31 de mayo vence el plazo para el pago de utilidades y quien no las otorgue a sus trabajadores podría haberse envuelto en problemas que ameritarían sanciones económicas. Eduardo Bando Martínez señaló que no habrá prórroga para el pago del reparto de utilidades. Está por concluir el término de tiempo establecido por la ley para el pago de utilidades a los trabajadores y ya hemos hecho los exhortos a través de los diferentes medios de comunicación y además a través de oficios dirigidos a las empresas para que cumplan con esa obligación. Lo que sigue es esperar que al término del tiempo establecido los que se sientan afectados, que no hayan sido atendidos en ese derecho que tienen, hacer llegar a la Secretaría del Trabajo sus inconformidades para que tomemos cartas en el asunto. En ese sentido mencionó ya se ha exhortado a empresas a través de oficios para que cumplan con este concepto que está fijado en ley. De no hacer caso las empresas y los patrones, los inconformes pueden iniciar un proceso en contra de la misma para que les cumplan con este concepto estipulado en la ley. No hay prórroga, la ley no establece nada de prórroga, simplemente si no cumplieron, los trabajadores tienen el derecho de reclamarlo a través de la Secretaría del Trabajo, las juntas de conciliación y procederemos en su momento a que cumplan con ello. El cumplimiento cabal, tienen que cumplir a cabalidad con esa responsabilidad, no hay otro mecanismo. Obando Martínez dijo que la Secretaría del Trabajo estará recepcionando quejas después del plazo, inclusive si cae en sábado o en domingo para mayor comodidad de los quejosos. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Juan Pablo Hernández. Gracias por ver el video.